Saludos a Mexicali, Tecate, Rosarito, Ensenada, San Quintín y Tijuana, de la cual tengo muy lindos recuerdos, ya que ahí filmamos la Puerta Negra en compañía de los jefes de jefes, los Tigres del Norte, y aprovecho la oportunidad para que nos mantengamos unidos viendo CTV de noche, para que estés al tanto del acontecer farandulero.